¿Cuáles son las posibilidades de la educación básica? Nosotros le hemos trabajado con su IAPA Medios desde hace días, desde hace años y ellos nos han entregado los materiales y el cipote está trabajando en su casa con la cuestión tecnológica y con la cuestión de los libros. Esto de las polimedias es literalmente imposible facilitarlo a los estudiantes de Honduras porque podemos hablar que un 40% tienen acceso al internet desde el punto de vista que en primer lugar en el casco urbano tenemos hasta dos teléfonos, me puede decir, pero en la zona rural no hay. En la zona rural no hay con que los cipotes y las cipotas accedan a este proyecto. Claro, el proyecto es bueno, yo no lo voy a negar, lo he trabajado, como digo, durante 19 años. El problema está en que esta tecnología no llega a las casas. Imagínense usted, si los profesores se están quejando que los videos son demasiado cargados y que los profesores manejamos un teléfono más o menos con algunas características mejores, el de los cipotes y las cipotes es un teléfono generalmente pequeño con bajas posibilidades. Entonces, estas polimedias cargan y saturan el teléfono que al final terminan no recibiéndolo. Pero que el proyecto es bueno, es bueno, pero cuando la tecnología está al alcance de todas y todos. Además, licenciado, en esta crisis un padre de familia tiene que priorizar en qué comprar, un paquete de internet o lo básico para la alimentación? Lo que pasa es que estamos en un gobierno y en una administración educativa que no ha sabido priorizar las situaciones. Miren, ahorita, la prioridad es la salud y la alimentación de la gente que estamos estresados en nuestras casas. O sea, nadie lo va a negar, ya después de tres semanas, todos debemos entender que de una u otra forma estamos estresados y por lo tanto, este estrés no nos permite estar en un sinnúmero de actividades que no nos puedan compensar la actividad mental, inclusive, o la actividad psicomotora. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros es presentarle a los hipótesis, los hipótesis, planteamientos que surjan más bien en una forma de que esta cuestión sea lúdica, que combine la educación con la diversión. Así los hipótesis van a, esos aprendizajes o estas enseñanzas le van a servir de mucho para más bien mantenerse lejos del estrés en el hogar. ¿Hay merienda escolar en los centros educativos, Edwin? Ese es un producto que podrá perderse, si es que lo llevaron este año a las escuelas y colegios. Yo voy a poner como ejemplo el centro de educación básica de Santiago Mejía, que es donde trabajo, ¿verdad? Y la merienda escolar que existía, la directora tomó a bien repartir lo que tenía de merienda escolar entre los padres de familia de la comunidad. ¿Por qué? Porque son artículos perecederos. Y especialmente el frijol en las zonas nuestras rápidamente se ve invadido por el gorgojo y el arroz, por las hormigas y todo eso. Entonces la directora decidió repartir la merienda entre los padres de familia de la comunidad. ¿A estas alturas es prematuro hablar de cancelar el año lectivo? No, no, el año lectivo es pecado siquiera manejar la frase suspensión de labores o suspensión del año lectivo. Eso es prohibido en cualquier país del mundo. Lo que debemos de hacer nosotros es reconocer una cosa. Después de la tempestad viene la calma. Y sabemos nosotros, especialmente los pedagogos, y con eso me disculpan la falta de humildad, pero especialmente los pedagogos sabemos cómo dosificar contenidos en tiempos de crisis. Por lo tanto, no es el número de días de clases en el aula escolar el que va a definir si la calidad de la educación es buena o mala. Lo va a definir la calidad del docente y las posibilidades que tenemos como docentes de saber llegar a nuestros alumnos. No es, no es, insisto en esto, el número de horas de clases, sino la calidad de las horas de clases que rindamos con los hipotes y los hipotas. Gracias.